Música Nos encontramos en la aldea de Agua Fría, donde este fin de semana, el último del mes de abril, va a vivir una de sus fiestas más importantes de la primavera, sus fiestas en honor a la Santa Cruz. La Cruz de Agua Fría es la primera de las cinco cruces que se celebran en el municipio de Almonaster, La Real. Todas estas celebraciones están plagadas de elementos simbólicos que singularizan estas celebraciones. Elementos de la naturaleza, como los chopos y las flores, con los que se adorna la cruz, la labor de las mujeres que adornan dicha cruz, también la gastronomía de los dulces que se elaboran en estas fiestas y, por supuesto, el sentimiento religioso. Acompáñennos en estas cruces de Agua Fría. ¡Gracias! ¡Gracias! Nos encontramos ahora con dos de las mujeres que llevan los trajes típicos de estas cruces de Agua Fría, de Serrana. Un día muy importante el de hoy, ¿no? Bastante importante, sí. Muy emotivo también. ¿Cuánto tiempo llevan esperando este gran día? Pues todo el año. Nos llevamos prácticamente esperando todo el año porque se puede decir que es uno de los días más grandes para la gente de Agua Fría. Yo creo que es el más grande, prácticamente. Vamos. La verdad que sí. Estos trajes tan espectaculares, ¿de qué se componen estos trajes? Pues consta de las medias de cuchilla, la farda de serrana, las naguas, el delantal, el monillo que va debajo y no se ve con el mantón, y el mantón y la lazada en el pelo. Y las flores. Las flores es un elemento muy característico de estas cruces, ¿no? Todas las serranas tienen que llevar flores, ¿no? Claro, digamos que estamos celebrando la primavera y símbolo de ello son las flores, ¿no? Entonces, claro, la ofrenda de nosotras es vestirnos engalanadas para la primavera y la época en la que estamos. ¿Cómo participáis las mujeres en estas cruces de Agua Fría? Bueno, pues las mujeres tienen un papel principal en las cruces porque somos las que prácticamente lo hacemos todos, las flores, vestimos la cruz, preparamos todo lo que se hace para la cruz, pues somos las mujeres las que lo hacemos. Y también cantáis los típicos fandangos de las cruces, ¿no? Sí, cantamos primero lo que es el recorrido, cantamos las coplas de Romero que van dictando en cada momento lo que se va a hacer o lo que hacen, en este caso, los mayordomos y diputados, que son, digamos, los más de este día, los más importantes. Entonces, y luego, cuando acabamos, nos reunimos en torno a la cruz y cantamos los fandangos típicos de Agua Fría. Veo que eres panderetera, ¿tiene un papel muy importante el hecho de estar tocando la pandereta en estos fandangos? Claro, acompañamos al tamborilero y la verdad que es un sonido muy típico, la verdad que es muy espectacular y escuchar las panderetas con las voces y el tamborilero, la verdad que encalana mucho. Me imagino que los fandangos se los sabréis de memoria. ¿Ensayáis antes de la cruz dichos fandangos o ya sobre la marcha? No, sí, hemos estado ensayando, no mucho, porque, claro, algunas de ellas, por ejemplo, no están aquí, están en Huelva y no coincidimos, pero lo poquito que hemos podido coincidir, pues sí hemos ensayado. Pues muchas gracias por atendernos y esperemos que disfrutéis de estas cruces. Venga, gracias. 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 Acabamos de ver cómo la comitiva, encabezada por el mayordomo de este año y su diputado, seguidos por la mayordomo y su diputada y todas las serranas que cantan esos fandangos típicos han venido a pedirle la licencia al alcalde pedanio de la aldea Curro Vázquez para poder ir a la iglesia a por el Romero y ofrecérselo a la cruz. Gracias. 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 Nos encontramos ahora con los mayordomos de estas cruces de Agua Fría, Esther y Ángel Luis. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo habéis vivido este día? Muy bonito. Se vive muy bonito, muy bonito. Muchos nervios, muchos preparativos y se vive muy bien. ¿Qué sentimientos ha producido este ser mayordomo de esta cruz de Agua Fría? Hombre, el sentimiento mucho porque desde chiquitito hemos vivido esto, desde yo nacido aquí, me he criado aquí y vivo aquí, que es una cosa que no se puede explicar, vamos. ¿Cuánto tiempo lleváis esperando para ser mayordomos? Pues la verdad que hace dos años me lo propusieron, yo no, ni pensamientos, vamos, y me lo propusieron que sí quería ser mayordoma y como mi marido es de aquí, pues claro, qué mejor gusto para él que su mujer sea mayordoma, ¿no? Soy marido y mujer, ¿no? Bien. ¿Y por qué habéis querido ser mayordomos? Hombre, yo he sido ya otra vez, la primera vez fui con mi hermana y ahora con mi mujer, porque ya me tocaba ser con mi mujer. Claro, es un sentimiento especial el compartirlo con su mujer. ¿Y las cruces de Agua Fría solo son este día o tenéis otros preparativos anteriormente? Las cruces, bueno, llevamos desde mediados de marzo por ahí preparando las flores y luego ya esta semana hemos estado que ha sido los chumbargos, hemos ido por los chumbargos preparando todo lo que lleva la cruz y luego ya las fiestas empezaron el viernes, viernes, sábado y domingo, mañana termina. ¿Y qué papel tiene el ser mayordomo de estas cruces de Agua Fría? Hombre, el papel de los preparativos de todas las fiestas, de montar la cruz, montar el paso y poco más. Y hemos visto que también es muy importante el que ustedes sois los principales protagonistas de esta cruz, porque sois los que hacéis el ofrecimiento a la cruz del Romero. Sí, la verdad que sí. Y eso, que lo que lleva es... eso, todos los días preparándolo y... no sé, que no sé qué explicarte. Está lleno de emoción, ¿verdad? Pues muchas gracias por atendernos y a seguir disfrutando de lo que queda de estas cruces de Agua Fría. Muchas gracias a ustedes por venir. Gracias. Nos encontramos ahora con el alcalde pedanio de esta aldea de Agua Fría, Francisco Vázquez. Muy buenas. Muchas gracias. González, perdón. Muy buenas. Buenas tardes. Hola. ¿Cómo ha vivido usted este día tan importante? Pues muy bien, como siempre, como todos los años, con gran alegría, porque la fiesta nuestra de toda la vida, la Cruz de Agua Fría, es algo grande para nosotros y... Y ahí estamos, año tras año, viviéndola cada día igual o mejor, porque cada año igual o mejor. Es muy antigua esta tradición de celebrar las cruces. Los datos que se tienen más o menos allá de... por el sobre del siglo pasado, 1916-1917. O sea que llevamos ya más de un siglo de cruz. Muchísimo, muchísimo tiempo, muy importante. ¿Y qué diferencia esta Cruz de Agua Fría, de resto de cruces, del municipio de Almonaster? Bueno, yo diferencia, sí, a simple vista, la que más se le nota es la de la colocación del mayo, del chopo. Luego, pues sí, tiene alguna, la forma de eso, hay algunas diferencias que se pueden observar así, los cuatro son de otra manera. En fin, que eso y diferencia, pues luego lo demás, no sabía yo, claro, yo creo que todo el mundo, la diferencia que le mira es la devoción que tienen por la Cruz. Agua Fría es una ardea de mucha fe y la Cruz es muy importante. Aquí, la Cruz hoy es muy fácil, ¿no? Hoy tú pasas por aquí, la ves adornar, miras, te vas con los amigos, tal, las cervezas... Pero en el resto del año, cuando tú pasas por aquí y pasas por delante de la Cruz, pasa que notas algo especial, pasa que notas como un silencio, algo que no se explica fácil. Y esa es la devoción que le tenemos a la Cruz, sin lugar a dudas, es pasar por aquí y de reojo, aunque sea, hay que mirar para arriba. Un sentimiento de fe, es un pueblo muy... Sin duda, sí, es verdad, sí, es la Cruz. Y luego el patrón, que es Cristo Rey, para nosotros es lo más grande. Otro día importante, ¿no?, en esta Agua Fría. Sí, sí, al Cristo Rey, que es el último fin de semana del mes de octubre, pues también el patrón y también le tenemos mucha devoción, claro. Pues muchas gracias por atendernos, Francisco, y te dejamos disfrutar de este día de cruces. Bienvenido y hasta luego, venga, vale. Nos encontramos ahora con el alcalde de Almonaster, La Real, Jacinto Vázquez, muy buenas. Hola, buenas noches. Soy muy importante, las cruces, ¿no?, para el municipio de Almonaster. Bueno, sí, la verdad que las cruces son la pieza fundamental, o la pieza más importante en el ciclo festivo de la primavera de Almonaster Real. Y como habéis podido comprobar hoy, pues es una fiesta donde al fin y al cabo la mujer era la mayor protagonista y el colorido que da, el tono de sus letras, la verdad que al fin y al cabo, como he dicho antes, la pieza importante de este ciclo festivo y de este patrimonio enrológico que tenemos en Almonaster La Real. La Cruz de Agua Fría es la primera de las cinco cruces que se celebran en Almonaster La Real, ¿no? Sí, empezamos en Agua Fría, bueno, coincide la última semana de abril, algunas veces, algunos días de mayo, después están las cruces de la fuente y del llano en el monasterio, la cruz del hoyo en las veredas y después terminamos, pues, a último mes de mayo con la Cruz de los Olivos de Calabazares. ¿Cómo afronta al Monaster La Real este mes de mayo? Bueno, es su mes, es su mes porque al fin y al cabo es el mes de las cinco cruces, como bien has dicho, también es el mes de la romería de Santa Euralia, donde todo el pueblo peregrina el tercer fin de semana de mayo, pues, a la dehesa de la escuela y al fin y al cabo, pues, el mes más importante y el mes donde más se disfruta, donde más se expone su patrimonio y en este caso creo que es un, al fin y al cabo, como he dicho antes, es un mes importante para el pueblo, importante para las personas del pueblo, importante para los diferentes colectivos y disfrutando como no puede ser de otra manera cada año. Invitaría a usted, percibo, a todo el mundo que quiera venir a ver las cruces porque no se van a arrepentir. No, venir al monasterio, nunca se arrepiente la gente venir al monasterio porque sí que es verdad que tenemos uno de los pueblos más bonitos de España, como no puede ser de otra manera, pero al fin y al cabo el municipio entero es precioso. Las festividades de este mes, que al fin y al cabo también recorren muchas de las ardeas de este pueblo, como he dicho antes, Agua Fría, Veredas, Calabazares, incluso Santa Euralia, pues, está todo invitado a que venga esta fiesta de la primera al monasterio porque se van a sentir como en su casa, van a disfrutar del rico bagaje folclórico, digamos, y cultural que tiene el pueblo y, bueno, pues, a partir de hoy, pues, vienen todos los fines de semana, tenemos algo en el pueblo y está toda la sierra invitada. Muchas gracias, Jacinto, por atendernos. Le dejamos disfrutando de estas cruces de Agua Fría. Vale, gracias a ustedes. Acabamos la tarde de hoy con estas cruces de Agua Fría, una tarde llena de fe, de sentimiento, de emoción. Esperamos que hayan disfrutado y quédense con nosotros en Más Huelva para seguir disfrutando de todas las fiestas de la provincia de Huelva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!